¡Señoras y señores! ¡Continúa la sabrosura, la cumbia que a ti te gusta en vivo, mi gente! ¡Para ti! ¿Oyendo bien? ¡Abra todo el Perú! ¡Abra todo el Perú! ¡Te bandes mi vida, partido mi alma y mi corazón! ¡Y amor que te fuiste! ¡Quiero olvidarte! ¡Te bandes mi vida, partido mi alma y mi corazón! Con las palmas arriba, todo el mundo arriba en la mano, con las palmas sonando, hey, hey, las palmas arriba, que seguimos contigo. Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar, quisiera despertar de este sueño, para no acordarme en paz. Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar, quisiera despertar de este sueño, para no acordarme en paz, hey, amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón, hey, amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón. Música Música Un grito a las mujeres Música Música Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada, no tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada, sigue ya tu camino que yo busco mi destino, este amor que era puro por traicionarme lo has perdido. Música 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 Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico Nada especial, eso diría en los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco mirar Y es tan impredecible y tan sencillo Que se irrita cuando gritas cuando quieres respirar ¡Buenas noches! Deja las cosas perdiendo ¡Buenas noches! Si sueñico es el cristal, si sueñico es el cristal Y la vida podrá unirlo Dime que me equivocé ¿Qué me faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿O qué jugaste conmigo? Dime que me equivocé Para anotarlo en un libro Total de luz no lo tendrás Mi perdón y mi olvido ¡Aguora! ¡Aguora! Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo, seis sueños y coser cristal Seis sueños y coser cristal, ya nada podrá unirlo Dime que me equivocé, que me faltó a mi cariño ¿O qué es lo que tuvo de más, que jugaste conmigo? Dime que me equivocé Para notarlo en tu libro, o tal de mí solo tendrá más Y perdón y mi olvido Dime que me equivocé Dime que me equivocé Solo te lo que me equivocé Dime que me equivocé Dime que me equivocé Me dejaste maldito Y ahora solo te daré Y perdón y mi olvido ¡Gracias! ¡Felicidades, Agro Marina! ¡Felicidades, Agro Marina! ¡Felicidades, Agro Marina! ¡Felicidades, Agro Marina! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo, humillado Te he confiado en tu trampa, cuidándote Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Todo es una trampa Solo una trampa Y nada más Para Rosita Producciones El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, me mentiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo, humillado Te he confiado en tu trampa, fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Por eso una trampa, una y otra maldita Una trampa que se acaba con mi corazón Para Yossi, de parte de Guadalico Risco, con mucho cariño ¡Pues una trampa! Y para Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote Armonía 10 El dolor al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me arrojó Y se marchó, de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Y tú al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me arrojó Y se marchó, de la noche a la mañana Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¡Cumbia! ¡Armonía 10! Que dolor al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me arrojó Y se marchó, de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Y tú al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me arrojó Y se marchó, de la noche a la mañana Te amo, te amo yo Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó, por dinero, por amor Solo sé que me dejó Solo sé que me dejó He regresado a mi pueblo, por su vista patronal Y aunque me dejó, por dinero, por amor Y aunque me fui mucho tiempo, me demuestran cariño Que lindera es tierra mía Y aunque me dejó Es tu gente, yo desde la lejanía Soñaba volver a verte Los juegos artificiales Ponen color de alegría Pasar tocando una banda Con su bella melodía Hoy quiero pintar, quiero bailar Y celebrar Estamos con mi familia Gozando en la fiesta patronal A bailar, vamos todos a bailar A la fiesta patronal Vamos todos a brindar La gente quiere celebrar Vamos todos a gozar A la fiesta patronal La jarana es sin igual Y aquí no me voy nunca más Y sigamos celebrando juntos Las fiestas patronales Agua Marina He regresado a mi pueblo Por su fiesta patronal Y aunque me fui mucho tiempo Me demuestran cariño Que lidera esta herranía Y que amorosa es mi gente Yo desde la lejanía Soñaba volver a verte Los juegos artificiales Ponen color de alegría Pasar tocando una banda Con su bella melodía Hoy quiero pintar, quiero bailar Y celebrar Estamos con mi familia Gozando en la fiesta patronal A bailar Vamos todos a bailar A la fiesta patronal Vamos todos a brindar La gente quiere celebrar Vamos todos a gozar A la fiesta patronal La jarana es sin igual Y aquí no me voy nunca más Somos Armonía 10 Otra vez Otra vez Y no sé qué hacer Ya no vendrá Otra vez a mis brazos Como lo hizo ayer Mi corazón Está desosolado Desde que se fue Aguantó más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque yo la perdí Mi corazón Está desosolado Está desosolado Desde que se fue No aguantó más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ella la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí Yeah No viene más Yo sé Ya la perdí No gigantes No vendrá A ver No muantos Que énormément Duas Und Dann Tod Ya la perdí, no la tengo conmigo y no sé ya sé Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hice ayer Mi corazón está descosolado desde que se fue Toma su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está descosolado desde que se fue Toma su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vende a mí Y ahora yo sufriendo estoy porque yo sé Ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy porque yo sé Ya la perdí No volverá, no vendrá a mí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero en cajas, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar No quiero tomar porque no me amas No quiero tomar porque no me amas Déjenme solo conmigo, hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir, nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar, sabes que te quise de verdad No quiero ni gafas, sé que no me amas, hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay Por favor, olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Si te vas, te vas a amar Si te vas, no vuelvas ya Ya vendrá otro amor aquí a mi brazo Hoy será quien te verá Si te vas, te vas a amar Si te vas, te vas a amar Me cansé de aguantar Que para tus caprichos Me cansé de probar Que vaya bien O sea que quiera que tú bailas Que vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Un amor que te entregaba Pero olvidar de que seas de mí Si te vas, te vas a amar Si te vas, te vas a amar Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar Me cansé de probar Te vas, te vas, te vas, te vas a amar Te vaya bien Donde quiera que tú bailas Te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Recuerda bien Un amor que te entregaba Y olvídame De que seas perdón Te vas, te vas, te vas Y que nada te haga falta Purito corazón Música ¿Dónde estarás? Música Esta noche corazón ¿Dónde andarás? Hoy que me acuerdo de ti Me siento muy herido En esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño Tu ternura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón Vuelve por favor Que yo te daré El más bello amor Música Música ¿Dónde estarás? Esta noche corazón ¿Dónde andarás? Hoy que me acuerdo de ti Me siento muy herido En esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño Extraño tu cariño Tu ternura y amor Y me siento perdido sin ti Música Vuelve corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón Vuelve por favor Que yo te daré El más bello amor Música Música Vuelve corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón Vuelve por favor Que yo te daré El más bello amor Música Música Agua amarilla Música 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 Soy en tu vida Música 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 Esperaré, probaré el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, tú, escúchame Esperaré, probaré el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, tú, escúchame Y para toda mi gente del barrio sur Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro les llegó el momento Para qué seguir sufriendo, si ya no existía amor Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó Esperaré, todo el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, tú, escúchame Esperaré, no guarde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, tú, escúchame 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 Agua Marina Enloquecido estoy sin tu cariño Es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí No se te olvide que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mí No se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño Y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te sueño Te siento, te siento Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nara si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir Sabiendo de qué forma te quiero Enloquecido estoy sin tu cariño Es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí No se te olvide que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mí No se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño Y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te sueño, te siento Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nara si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir Sabiendo de qué forma te quiero? Aguamarina Aguamarina ¿A quién le darás ese amor? Lleno de tus mentiras Aguamarina Ahora que te quiero te vas Ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti Te marchas dejándome así Ya veo que solo juntaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras Te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma, tu cara de niña Tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma, tu cara de niña 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 Ahora que te quiero te vas, ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti, te marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mi Llegaste diciendo mentiras, te quiero te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejándome herida Paloma tu cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Paloma bandida, paloma bandida Que no hable por favor de mi Que yo no soy su amigo Y le que lo nuestro ya se terminó Que mi cariño ya se marchitó Por favor que no te meta No, que no, que no, conmigo La bendita es un bringado Ahora está contigo Y le que lo nuestro ya se terminó Que mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta No, que mi cariño ya se marchitó Pero conmigo Ahora mire mucho bien Y guarda mi recuerdo Llévalo contigo Cuéntale a tu amigo Dile que yo fui al primero en tu corazón Y si él quiere volarte ahora Porque él está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y yo lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Andame y dile Dile que yo fui al primero que te hizo sentir el amor Quiero el amor de verdad Oh no Y si los días Ya morir La reina de ese hombre que ahora está contigo Quiero hablarle por favor de mi que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó Que mi cariño ya se amaneció Por favor que no te meta No quédate no conmigo Y ahora mire mucho bien Y guarda mi recuerdo Llévalo contigo Cuéntale a tu amigo Dile que yo fui al primero en tu corazón Y si él quiere volarte ahora Porque él está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y ahora mire mucho bien Y guarda mi recuerdo Llévalo contigo Cuéntale a tu amigo Dile que yo fui al primero en tu corazón Y si él quiere volarte ahora Porque él está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Ándale y dile todo lo que hicimos en mi cuarto Aquí no más Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Música Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Tú juraste amarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Y en mis ojos hay algo Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Música Música Aquella noche de tu partida Y oré de amor Aquella noche para mi vida Lo amaneció Aquella noche enristecida Murió una flor Aquella noche empobrecida Mi corazón Mi corazón Murió de amor Mi corazón Música Música No me quieres ¿Por qué? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana ¿Por qué será ¿Por qué será? Que soy uno más De tus amantes Si no me quieres ¿Por qué? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana ¿Por qué será? Que soy uno más De tus amantes De tus amantes De tus amantes Música 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 Muñeca mía Muñequita mía No morirás de amor Muñequita mía Muñeca mía Muñequita mía Muñequita mía Muñeca mía Muñeca mía Muñeca mía Música Muñequita mía Venga acá sin ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos Venga acá sin ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos La 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 Tu música, tus canciones favoritas, para ti mi gente Cumbia, cumbia de temporada Triste navidad, otro bolazo de aguamarina Para hacer eso, no el cariño, así Ya pronto llegará la Navidad ¿Y qué hago yo en esta secta? Mis hijos y mi esposa que me esperan Y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Mi culpa quiere llevar, me busca la sociedad No quiero volver y anotar, yo quiero mi libertad Mi culpa quiere llevar, me busca la sociedad Mis hijos y mi esposa, mi madre, me esperan para cenar En esta Navidad Agua Marina Sentimiento Puro corazón Y una feliz Navidad Y una feliz Navidad Y un mentoroso 2017 Llamó Marina Para todo el Perú y el mundo Y en esa noche Estamos con las manos arriba Levántame la mano La palma Arriba la mano La palma Ya pronto llegará la Navidad Y qué hago yo en esta secta? Mis hijos y mi esposa que me esperan Y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Tu culpa tiene mi hogar Me gusta la sociedad No quiero volver y anotar, yo quiero mi libertad Tu culpa tiene mi hogar, me gusta la sociedad Mis hijos y mi esposa, mi madre, me esperan para cenar Ay, en esta Navidad ¡Yeah! Para bailar A Pobre Nino Otra vez, otra vez, otra vez Qué rico ¡Ay! Una canción de temporada en esa noche Éxitazo de Aguamarina Triste Navidad para todos ustedes Señoras y señores Gente positiva, gente alegre Gente sabrosa Que hoy goza Baila la cumbia Y somos Armonía 10 Con mucho sabor Música ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido Tome el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tome el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tome el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tome el camino que ayer Te trajo a mí Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Oye mi canto Vamos Perú Vamos Perú A armonizarse Con la armonía 10 De Piura Tome el camino que ayer No, no te guardo rincón, si lo nuestro fue un error, pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer como un niño que lloré cuando estuve entre tu brazo No, supiste valorar mi verdadero amor Te tomaba, me dejaba, yo era tu esclavo Me burlaba, se reía, pobre hay de mí No, olvídate de mí, no necesitas envolver, ya todo ha terminado Sé, no mucho que sufrí, ni tanto que lloré, maldito fue tu amor Hoy, adresa a comprender que todo lo de ayer por fin quedó olvidado No, no necesitas envolver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de ese éxito Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Música 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 No, olvídate de mí, no necesitas envolver, ya todo ha terminado Sé, no mucho que sufrí, ni tanto que lloré, maldito fue tu amor Hoy, adresa a comprender que todo lo de ayer por fin quedó olvidado No, no necesitas envolver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de ese éxito Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Música Me burlaba, te riría, pero no te guardo mi corazón Amor, escucha mi canción Déjame, por favor Ahora déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Ahora déjame, déjame Armonía 10 No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Y yo de ti me enamoré y te creí Pero vaya un segundo a tiempo y me salí Y ahora en él todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Es una orquesta que recorre todo el Perú Gracias a Dios Armonía 10 de Piura Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me tendí Y no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y no me vuelvo a enamorar Porque de mí ya estoy enamorado Armonía 10 de Piura Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que te butran Y ahora que todo pasó, estás con él Y ahora que todo pasó Y ahora que todo transported Ammonía 10 No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar No supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás Ingrata mujer Llorarás Llorarás Ingrata mujer Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás 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 Ingrata mujer Llorarás Llorarás Ingrata mujer Armonía 10 Y vas a llorar Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Gracias por ver el video.